¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Díselo, oye, si te paga, si cobran, si cobran un año, paga. Ustedes no hay un gigantesco, ¿quién se cantan? Gracias, hay un aplauso para el que viene aquí. A ver, son los dos. A ver, ustedes, ¿qué me da? Saca de copias, así, son de apendejes. Ya le están dando un poco, ya que nos encontramos. ¿Qué me da bien? Y el disco así, no es sin canciones. Y chingona María Vivi y Gonzalo Velázquez, Augustina Árago, Arocariño, eh, él, chingona. Anda! ¡Mero! ¿Qué me da bien? ¡Cabar, ar! ¿Qué me da bien? Gracias por ver el video.